Música Miércoles 8 de la noche, de nuevo esto es Desde el Fondo, el programa que la coordinación, Fondo de Cultura, Educal, Dirección General de Publicaciones, llevamos produciendo ya a lo largo de 70 semanas. Y ahora particularmente, debido al aislamiento, estamos generando desde fondo como una serie de grabaciones y al final, bueno, al final estaremos en vivo, contestando preguntas, discutiendo, conversando, recibiendo críticas, justificadas e injustificadas, de ambas hay en la tierra del Señor, vénganos a tu reino. Y un poco llevando el mensaje de quédate en casa, quédate en casa leyendo. Vamos a dar noticia en este, desde el fondo, de varias cosas. Va a estar siguiendo nuestra campaña de quédate en casa leyendo, va a estar la doctora Nadine Gassman leyendo un poema de un poeta Xochitl. Hoy vamos a tener una mesa redonda sobre Carlos Monsiváis y su vinculación profunda, continua, a los movimientos sociales. Vamos a sentarnos a hablar de Claude Lévi-Strauss. Y vamos a tener aquí a Barbero, uno de los más interesantes historiadores contemporáneos italianos. Vamos a regalar en lectura gratuita esta semana a un libro de Gregorio Seltzer, el pequeño ejército loco que recupera la historia, la biografía, las vivencias del sandinismo original. Seltzer, este personaje valiosísimo, exilado en México durante muchos años, gran documentalista y maravillosa persona, va a estar aquí con nosotros a lo largo de estas horas. Quisiéramos arrancar diciendo que nos despedimos del cubano. El cubano, Juan Carlos, voz y presencia y manager y impulsor de salario mínimo, un grupo que nos acompañó en ferias del libro, en presentaciones, siempre con una voluntad a prueba de fuego, siempre poniendo su talento y su capacidad para vincular la música y el libro. La pérdida a causa de la epidemia de este compañero es verdaderamente lamentable. Tendríamos que dar noticias antes de arrancar el programa de que ya está funcionando la librería virtual de Ducal. Tengo aquí los datos. Va a tener ofertas de Océano con el 40%, si no me equivoco. Todos los libros de la Dirección General de Publicaciones, la vieja Dirección General de Publicaciones, van a estar con el 50%, 40% de los libros de editores mexicanos unidos. Y bueno, de repente van a aparecer cosas al abrirse para esta librería virtual La Bodega de Ducal. Yo ya hice mi primera compra. Me conseguí dos novelas de Jerzy Andrzejewski, el novelista polaco, de las que había oído hablar, pero no había leído. Están todavía en bolsita. Pero me llegaron ya hoy estrenando. Y abajo de los 80 pesos en las ediciones de la Universidad Veracruzana de su tiempo, con traducciones de Sergio Pitol. Y aquí están los números. Déjenme llegar a ellos. El número para las ventas de Ducal es 55-3003-4081. 55-3003-4081. Y a partir de compras de 500 pesos, envíos gratis. Lo cual logramos que era fundamental porque estaba costándote más recibir el libro que el dinero para comprarlo. Aparte de esto, estarán funcionando ya las dos librerías en el aeropuerto con la modalidad de mostrador. No van a abrirse la librería. Pero va a haber una venta en mostrador. O sea, llegas y pides y ahí te surta. Y la librería del Fondo de Cultura, la librería virtual, sigue funcionando a todo atrapos con la modalidad de que hay entrega a domicilio en 190 colonias en un radio de 8 o 10 kilómetros a partir de nuestra sede. Comuníquense, conéctense, informen, corran la voz, digan de dónde andan. Nos vemos al final del programa en el fondo e intentaremos dar respuesta en vivo de todas las inquietudes, dudas, voluntades y deseos de los que están aquí. Quiero compartir con ustedes un poema de Miquea Sánchez, una poeta sofre. Soy mujer y celebro cada pliegue de mi cuerpo, cada minúsculo átomo que me forma y donde navegan mis dudas y esperanzas. Todas las contradicciones son maravillosas porque me pertenecen. Soy mujer y celebro cada arteria donde aprisiono los secretos de mi estirpe. Y todas las palabras de los Orepat están en mi boca. Y toda la sabiduría de los Oriyomo están en mi saliva. Estamos reunidos en un grupo de ciudadanos que compartimos experiencias con Carlos Monsiváis. La idea sería reunirnos para platicar un poco Carlos Monsiváis, cronista y, sobre todo, cronista de los movimientos sociales. De alguna manera, entre los que aquí estamos, reunimos vivencias del hacer de Carlos, del escribir de Carlos, del intervenir de Carlos a lo largo de muchos años en los movimientos sociales. Me acompaña Luis Hernández con el cual mantuvo un debate continuo y conversación sobre movimientos magisteriales pero también sobre zapatismo. Está Paco Perezarse que compartió con él el espacio en la dirección de historia del castillo de Chapultepec y también que tuvo buen bla, bla, bla con Carlos respecto a los movimientos magisteriales de los cuales ambos escribieron. está el gallo no puedo evitarlo presentarlo así uno de los mejores periodistas que tenemos cronistas en este país y con el que conectó frecuentemente tengo la sospecha en torno a movimientos sindicales y a luchas sindicales pero él nos contará esta entrevista no ha sido prepreparada y Paco preséntanos a nuestra compañera Lilia Venegas investigadora de la dirección de estudios históricos que junto con otros compañeros durante los últimos años de la vida de Carlos mantuvimos un seminario que se llamaba un seminario de historia del libro pero que en realidad era un seminario con Carlos Monsiváis para que hablara de lo que se le ocurriera lo que viniera al caso pero se llamaba historia del libro y compartimos semanalmente o quincenalmente con Carlos los comentarios de la política de la cultura popular etcétera de todos los temas y particularmente de historia entonces Lilia en particular ha estudiado el tema del movimiento feminista entonces en la línea de hablar de los movimientos sociales y la cercanía con Carlos Monsiváis pues ella hablará seguramente de otras cosas pero ese sería el tema que ha trabajado ella más como investigador una de las cosas que me fascinaba de Carlos es que siendo un personaje que daba un par de conferencias por semana en el movimiento en los locales de los movimientos etcétera no podía improvisar y yo que no no prescribo nada improviso sistemáticamente lo miraba tomando notas en aquellas libretitas horribles que cargaba preparando cada conferencia y escribiendo prescribiendo cada conferencia y decía cuéntaselos no porque así es más preciso y seguía tiqui 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 dándole al cuaderno ustedes vivieron estas experiencias de Carlos como recolector de información de los movimientos sociales sistemáticos bueno es la historia de muchas de sus amistades yo recuerdo que él tenía una amistad a toda prueba con Iván García Solís que además de de profesor fue destacado militante del Partido Comunista luego del PRD y ocupó varios cargos públicos pero el origen de su amistad este fue que Iván fue quien lo llevó a conocer a Otón Salazar ¿no? Muchos años después este frente al pelotón de fusilamiento de vanguardia revolucionaria Luis Hernández Navarro lo llevaría a conocer a los dirigentes del Magisterio de Chiapas contadores de la CENTE al penal de Cerro Hueco y ahí nacería esa amistad yo en alguna nota que escribí cuando murió Carlos dije que muchas de las amistades de Carlos tenían que ver con su interés en los asuntos del del mundo en los movimientos sociales y en su afán de tener ventanas al movimiento urbano popular a las culturas juveniles urbanas al feminismo al movimiento de los maestros a las luces campesinas y ahí cultivaba esas amistades ¿no? De hecho yo lo comencé a tratar porque lo estuve friegue para que nos diera el prólogo de un libro que editó Información Obrera sobre el movimiento magistral del 89 que el libro reúne textos de de varios de nosotros y varios dirigentes de la de la CENTE y del movimiento magistral de ese año y le tuve que dar lata durante seis meses por teléfono ¿no? Ya cuando le cuando le llamaban le decía te llama Arturo Cano y él agregaba de Información Obrera al principio le decía eso y finalmente me dio el el prólogo que se publicó en este libro llamado De las horas a las calles lo fui a recoger a su casa y todavía me hizo esperar un buen rato porque entregaron la la impresión su asistente y todavía se puso a garabatear ahí a hacer correcciones y correcciones y correcciones corregía una y otra y otra vez y muchas veces platicaba que cuando entregaba sus textos directamente en los periódicos en la antigüedad todavía en la puerta del universal o del medio al que fuera a entregar el texto todavía estaba ahí entregando haciendo correcciones por ejemplo aquí tengo esas hojitas que me dio que atesoro que guardo yo y hay una parte del texto donde hablaba de de los profesores y su ubicación de clase y decía en el texto original aquello que no tiene acceso natural lo que se perdió desde el nacimiento y la profesión forzada eso decía original y entonces corrigió y en vez de nacimiento puso la ubicación de clase y en lugar de la profesión forzada puso la profesión socialmente marginada a mí me enseñó algo muy raro me enseñó que existe esa cosa que se llama la sociología instantánea o sea vas caminando con Carlos en una manifestación y tú vas esperando que te dejen gritar viva Rubén Jaramillo porque nadie grita en las manifestaciones Rubén Jaramillo entonces hay que hacerlo y de repente Carlos voltea y hace una observación sobre huaraches y zapatos ¿sí? su poder de cronista está en esta sociología instantánea o sea observas analizas y conviertes en reflexión Luis y él en 1979 reivindicaba que había un nuevo país que no había sido cronicado ni documentado ¿no? el México de las masas del desempleo de la frustración de las esperanzas enterradas bajo tierra y él reivindicaba en esa lógica la necesidad de un nuevo tipo de periodismo escrito televisivo radiofónico físico que se dedicaba a hablar a entender a reportear ese nuevo país que estaba allí emergiendo en 1979 el año de la coordinadora y es el año de sufrimiento del resto de las coordinadoras de la CONAMU de la que él también escribió de la CEMPA poquito después aparecería el Frente Nacional contra la represión ¿no? y exigía entonces la utilización de todos los recursos para documentar eso ¿no? para él era muy importante y reivindicaba como tú lo has dicho el género de la crónica curiosamente a diferencia de lo que hoy ha vuelto a poner de moda en nuestro país o lo que viene el nuevo periodismo estadounidense él no reivindicaba y casi no utilizaba la primera persona en sus crónicas ¿no? él utilizaba sus experiencias personales básicamente para ilustrar una situación pero no para compatizar el yo y en el camino efectivamente iba realizando estas reflexiones de carácter sociológico antropológico cultural ¿no? en un marco conceptual muy curioso en donde él analizaba los cruzamientos que se daban entre la industria el entretenimiento la cultura popular y la resistencia al autoritarismo creo que esa es una de las claves centrales de sus reflexiones alrededor de esos movimientos de los que tú hablas Paco la fíjate que es interesante esto que acaba de decir Luis de que no usaba la primera persona pero se las arreglaba para que estuviera presente en el acto por ejemplo tengo aquí este un porque escribí sobre este tema un texto sobre la manifestación del silencio que me parece una de sus crónicas del 68 fundamentales no solamente por lo que relata sino por cómo lo relata tal como dijiste se asocia mucho a Carlos con el nuevo periodismo norteamericano ¿no? Norman Mailer por ejemplo se le asocia mucho a eso sin embargo hay una característica que distingue la crónica de Carlos que tiene que ver con la presencia del pasado de la historia porque se decía sí hacía observaciones sobre sociológicas culturales pero sobre todo hacía observaciones históricas o sea va caminando Carlos en la manifestación del silencio pero va reflexionando sobre la historia pasada sobre obviamente la historia pasada sobre lo que lo que pasó antes que condujo a ese momento el pasado está presente y lo dice y para no usar la primera persona inventa un personaje que es él y entonces dice él insiste los días pasados no nos abandonan fíjate está hablando del presente está en la en la manifestación va caminando él no dice yo voy caminando sino dice él y lo repite cada párrafo después dice él escucha son los pasos de la manifestación del instituto politécnico nacional el día 5 de agosto hace referencia a una manifestación que sucedió hace un mes hablando de la 13 de septiembre pero dice esto que estoy viendo hace una referencia al pasado y luego dice él o sea es Moxivais escucha son los pasos de la manifestación del 13 de agosto otra manifestación reciente en el siguiente párrafo el 27 de agosto parte del museo de antropología la más nutrida la más combativa de las manifestaciones en el siguiente párrafo él asume el flashback la noche del 27 de agosto etcétera no hay primera persona está recurriendo a un personaje que se llama él pero que es el mismo obviamente pero lo que me importa señalar en este texto es la presencia de la historia él está hablando del presente pero está muy presente está muy presente el pasado como lo dice en ese párrafo él insiste los días pasados no nos abandonan y van caminando con él los días pasados yo veo en Moxivais una historia muy divertida y de la que discutimos decenas de veces yo decía compadre siendo tú barroco como eres ¿cómo le has para verte convertido en el cronista de todos nosotros? y cuando digo todos nosotros es la enorme la enorme gama de todos los activismos sociales y todas las movilizaciones sociales leí su amor por el barroco a veces hacía de sus crónicas caminos con exceso de bifurcaciones que se pasaban de legibilidad y sin embargo su presencia en el movimiento su reflexión continua sobre el movimiento lo volvía parte del movimiento de alguna manera no es comprensible todos esos años que hemos vivido sin la continua referencia de textos y presencias de Moxivais absolutamente de acuerdo si se me permite intervenir en este punto recordando lo que dicen de la primera persona segunda otras veces se escondía Carlos creo en la R si se acuerdan para hablar por mi madre bohemios entonces que es una forma también de creo como desdoblar esta crónica y quien narra y desde las mujeres y el feminismo pues creo que hay pues muchas cosas que habría que comentar es creo que lo que acabas de comentar Paco lo que a mí me ha estado dando más vueltas ahora que te preguntan cosas o que está uno revisando textos estamos en la cátedra de Carlos Moxivais en la dirección de estudios históricos y hay muchas tareas al respecto y creo que de verdad esta es una de las cosas más interesantes como él logra historiar cronicar ser nosotros hablar por nosotros pero además mete estos temas que eran marginales estos movimientos estos grupos estos mundos sociales los mete a la academia y los mete a la historia y además él mismo se vuelve entrañable para la gente y seguramente tiene que ver con esto y en esto sí creo que es un personaje absolutamente irrepetible cuando dicen irrepetible pues sí de algún modo todos somos irrepetibles en las versiones carísimas o baratas siempre somos irrepetibles pero sí quiero de verdad creo que no hay un intelectual que pudiera tener esta manera de articularse tan interesante tan relevante yo no sé es de volverse querible por la gente y hacerla y meterla en su crónica y en su historia al mundo también de la reflexión y de la academia y de los mundos digamos pensables y demás y en realidad con el tema este de cómo él está con la historia cuando ve estos movimientos creo que tiene una pues lo sabíamos una capacidad de reflexión muy importante pero también una sensibilidad social que no sé si se la dio tanto estudio tanta reflexión tanta esa memoria privilegiada pero cuando él observa los movimientos y logra ver y distinguir entre zapato y guarache pues no es gratis o sea uno sí hay una sensibilidad claro pero hay también este bagaje atrás que es denso y es pesado no es solo historia es qué historia es la que leyó la que vio con qué minucia fue detallando entrando a cada tema y bueno justo para el tema de mujeres bueno pues a lo mejor solamente por subrayarlo dentro de los movimientos sociales que creo que le tenemos reconocimiento a Carlos como propista y traer estos temas al centro en muchos sentidos por supuesto está el movimiento de mujeres y porque siempre estuvo ahí yo digo la cosa ha sido muy breve no hubo como mucho tiempo de preparar y ahora que dice Paco pues es más una plática muy informal pero lo primero que se me ocurre es irme a las revistas de FEM de hace cuatro décadas la friolera y ahí está Carlos está entrándole a temas como a ver aclaremos que es el machismo o sea también este ánimo de tener el anzuelo puesto en lo que la gente realmente está pensando o sea sí esa sensibilidad social pero también por ese ese bagaje y no solamente en esos tiempos ya mucho mucho más reciente pues tengo que decirlo porque aquí está un título del fondo ¿no? donde tiene un ensayo maravilloso que es el prólogo para este libro de Gabriela Cano Mary Kay y o Jocelyn Olcott pero es un ensayo que en 20 páginas hace la historia de México de las mujeres o sea es esa capacidad además de condensar y de historiar y clonicar de una manera maravillosa El antropólogo francés Claude Lévi-Strauss nacido en Bruselas en 1908 y que murió en París en el año 2009 en los años 30 estudió las culturas indígenas de la Amazonia por su condición de judío tuvo que exilarse a Estados Unidos en 1941 donde conoció a Roman Jacobson cuyo estructuralismo lingüístico le influyó de manera decisiva regresó a Francia en 1948 y a partir de entonces fue profesor de antropología social en el Collège de Francia en 1962 publicó El pensamiento salvaje que es el libro que vamos a comentar cuyo mayor aporte fue el desarrollo teórico basado en el trabajo de campo de las ciencias humanas la búsqueda del sentido de una ciencia global mediante el análisis de las estructuras mentales que determinan a nivel inconsciente la mentalidad colectiva y el establecimiento del método y el contenido de esa ciencia global De Vistrus es considerado el enólogo contemporáneo más destacado y el padre de la moderna antropología estructuralista que tendía a replantear los fundamentos estructurales del pensamiento en general y a basar las diversas ciencias humanas en la relación entre naturaleza y cultura El pensamiento salvaje este título que estamos comentando concluye con toda una fase de reflexión sobre los problemas del arte del mito de la religión y en general de la función simbólica en particular analizando el pensamiento salvaje y estudiando su entre comillas lógica específica ligada a las cualidades sensibles a la producción concreta y al símbolo El autor extrae un elemento fundamental del espíritu humano de cualquier época Por un lado este sirve para recuperar el concepto de primitivo y por otro lado indica la necesidad de redescubrir la lógica concreta que la cultura desarrollada ha perdido Bueno, como cada semana lectoras y lectores intentamos presentarles algunos de nuestros avances de próximas publicaciones en esta ocasión queremos hablar de la colección de historia dentro de algunos meses porque todavía está en traducción vamos a sacar el diccionario medieval esta es una de Alessandro Barbero y Chiara Fruboni esta es una herramienta muy útil por supuesto para especialistas para historiadores pero también para todos los apasionados de la edad media que la verdad es que hemos descubierto que hay un público lector apasionado pero justamente este diccionario tiene muchos conceptos distintos personajes instituciones que de alguna manera derriban algunas de las cosas que se han distorsionado a lo largo del tiempo o términos que no se utilizan correctamente pues en este diccionario la verdad es que van a encontrar todo lo que siempre usted quiso saber de la edad media y por orden alfabético así que es una maravilla Chiara Fruboni pues es una académica italiana muy reconocida especialista en historia medieval y también en historia de la iglesia autora de numerosos libros y para conversar estamos aquí con el otro autor con Alessandro Barbero que es igualmente un historiador muy reconocido en Italia da clases en Tiamonte y es autor también de novelas de ficción en libros de historia y además vamos a sacar después otro libro que es Guerra Santas Las Cruzadas y el Fijat entonces bienvenido Alessandro estamos aquí para platicar con él Muchas gracias buenos días a todos Alessandro tú eres un historiador no típico digo el diccionario de historia medieval es un diccionario bastante típico pero tu obra a mí me sorprendió profundamente porque eres un historiador atípico elegiste una manera de narrar fuera de lo habitual primero en tremenda profundidad el día de los bárbaros tu libro sobre la caída del imperio romano en principio empiezas a leerlo y dices bueno el imperio romano no cayó ya había caído venía cayendo durante 50 70 años un siglo y además los bárbaros no eran tan bárbaros eran menos bárbaros eran más bárbaros y había muchos bárbaros la palabra bárbaro no sirve para nada bueno destruyes toda la la compostura ortodoxa de la visión de se cayó la civilización y vino la barbarie y luego te vuelves narrador en profundidad y narras las dos grandes batallas Waterloo y Lepanto en en minucia que además son batallas absolutamente distanciadas en el tiempo en principio yo admiraba porque la tradición del historiador académico etcétera es se encuentra una cueva se mete en ella y vive en ella toda su vida y tú estás saltando de cueva en cueva todo el tiempo hacia una historia además muy narrativa bueno yo voy a hablar parcialmente en una interlingua que no existe en ninguna parte del mundo que es malo muy malo castellano un poquito de italiano si encuentro dificultades extremas hablo italiano bueno no me gusta siempre hacer la misma cosa todo es en eso estudiar siempre la misma cosa es noioso como se dice noioso en español aburrido bueno eso eso es un aburro no quiero hacer siempre la misma cosa la historia militar es algo que ayuda mucho para comprender que el historiador tiene que narrar porque hay otros topos otros argumentos no sé como se dice si son altri argumentos que se possono estudiar la historia de la economía la historia de la economía no es tan fácil narrar en la economía también es historia de hombres pero es también historia de números de cifras de matemática la historia militar solo es historia de hombres y eso hace que yo que soy tengo como Paco yo creo la pasión de los soldados de plomo cuando estábamos niños y de los juegos de guerra y todo eso hace que soy un historiador que le gusta narrar lo que pasa pero hay más que eso hay mucha más malicia que eso hay también el intento de la profundidad la historia narrativa lo que tiende es a tomar todos los aspectos necesitas las costumbres los vestidos las pasiones la literatura de la época los amores y los desamores la política la historia militar tal como tú la enfocas es una historia de debate político permanente entre las fuerzas en conflicto entonces es una historia en el mejor sentido de las palabras horizontal y no vertical que toma un tema y se olvida de lo demás estamos de acuerdo mi proximidad con Barbero es profunda ya la desarrollamos juntos en debates internacionales a la búsqueda de una historia en más profundidad que no se olvide que el arte narrativo es parte de la historia no solo ciencia de investigación también arte narrativo yo soy completamente de acuerdo con esto es de vero que no todos los historiadores saben eso no no debíamos convincere no debíamos racontar demostrar y convincere debemos convencer debemos convencer debemos contar debemos convencer los lectores hablamos con gente que lee lo que nosotros escribimos y tenemos que convencer a esa gente y escribir bien muy bien es una necesidad para para el historiador por la cuestión de la historia horizontal del detalle nuestro problema es que nosotros los historiadores hablamos con los muertos nosotros hablamos con la gente que vivió en ese mundo extraño el pasado son gente como nosotros en un sentido pero no son como nosotros porque tienen ideas diferentes una visión del mundo diferente y en la visión del mundo de un hombre o de una mujer de la edad media hay muchas cosas que aprendió en su casa de sus parientes o en la escuela que son cosas que nosotros tenemos que conocer que comprender si queremos hablar con esa gente y tener empatía con esa con esa gente y todos los detalles son importantes para tener una visión horizontal como decía Paco una visión horizontal de la manera que tenían las gentes del pasado por hacerse una idea del mundo yo estudio la edad media los documentos de la edad media son escritos en latín había intelectuales en esa época que pensaban en latín en latín en latino como se dice en latino en latín en latín está bien bueno el lector no lee su lengua nosotros somos los intérpretes aquí tenemos que explicar spiegar dobbiamo dobbiamo spiegar ai nostri lectori come fare per capire i nostri antenati i nostri antecessores pero pero tú eres un pinche salvaje compadre porque no solo lees en latín sino que eres uno de los pocos historiadores que conozco y por eso la gran estima que tengo por tu obra que baila desde las cruzadas y el medievo hasta la batalla de Waterloo pasando por Lepanto o sea que ahí tuviste que bailar tres épocas completas leer en español leer en italiano leer en textos latinos pero no solo introducirte en mundos absolutamente diferentes o sea esta voluntad de no permitan que me encasillen como especialista sino que me encasillen como narrador de historias ¿no? te llevo a libros absolutamente diferentes y hay que añadir que además de eso hay una novela por ahí no conozco más que una pero la novela que escribiste es muy divertida y es otra vez otro salto de época pero yo el problema yo creo que el problema no es por qué Alessandro Barbero viaja entre las épocas y escribe libros sobre épocas diferentes el problema es por qué no lo hacen todos bien 10 puntos nosotros somos especialistas ¿verdad? especialistas ¿cuánto necesita para hacer un especialista? ¿dos años? ¿tres años? ¿cuatro años? bueno y pues o nace un libro todo el mundo dice es un especialista pero yo en mis críticas a los historiadores tradicionales decía que hay una tradición al menos en los sectores de la historia mexicana de tú crías una vaca durante los primeros años de la investigación le das de comer a la vaca averiguas de dónde salió tu vaca luego la ordeñas y luego pasas los siguientes 50 años de tu vida ordeñando la vaca y haciendo microartículos que mandas a revistas especializadas que nadie lee sobre las virtudes y las desvirtudes de la vaca me parece que está en contra de la esencia de ser historiador la esencia de ser historiador es contarle historias a la gente somos divulgadores y la palabra divulgador es una palabra de alto prestigio y alto nivel y de repente te miran como diciendo ay divulgador es un arte menor y dices si anda ya un arte menor cuando tienes que estudiar si los riffs con los que están disparando van a 100 metros o a 120 si las razones del corazón de los confrontados son razones políticas si hay intereses o sea cuando tienes que investigar horizontal el divulgador hace un trabajo mucho más profundo que el pseudo especialista pero aquí yo veo las cosas de manera un poquito diferente yo puedo trabajar sobre la batalla de Lepanto que nunca estudié antes es porque porque muchos muchos colegas muchos historiadores escribieron microartículos sobre la forma del remo de la galera o la manera que los turcos tenían para utilizar el arquebus y eso es necesario es un trabajo sin gloria pero absolutamente necesario yo creo cuéntales les podrías contar un poco a los lectoras y lectores sobre el diccionario medieval la edad media es una época muy muy larga y en verdad no es una son dos y tal vez más pero hacemos dos porque la época de los bárbaros de la batalla de Adrián y del imperio romano que todavía existe a Constantinopla y que va a existir hacia el siglo XV y siempre es el imperio romano nosotros lo llamamos el imperio bizantino pero es el imperio romano de oriente la época de los bárbaros de los romanos de los godos de los francos la época de una iglesia cristiana que no es centralizada a Roma pero es una iglesia descentralizada la época de los monjes de los monasterios de Papa Gregorio Maño esa época no tiene nada que hacer con el siglo XIII el siglo XIV con una Europa de reinos de ciudades ricas muy ricas con esa Europa de la fin de la edad media con los mercadores que van Marco Polo a Zina y en África y en Medio Oriente son dos épocas totalmente diferentes y nosotros lo llamamos la edad media y es sólo porque esa época construye una civilización enorme muy muy raffinada sofisticada rica complesa y lo que nosotros llamamos la renacencia y el renacimiento el renacimiento y el renacimiento no es otra cosa que la edad media en su máxima riqueza y esplendor y son los hombres mismos de la edad media que en los siglos XIV-XV dijeron nosotros somos formidables hemos descubierto América la prensa se llama la prensa la estampa Gutenberg si nuestra época es formidable antes los abuelos no estaban al mismo nivel los pobres era una época sombra negativa así los hombres de la fin de la edad media hicieron la invención de la edad media como época negativa y esa época es enorme y en esa época hay cosas enormemente diferentes ese libro ese diccionario nosotros Chiara Frugoni y yo lo escribimos porque los estudiantes nuestros estudiantes a la universidad bueno la revolución francesa la revolución rusa son cosas dos años tres años cuatro años diez años bueno se puede pero la edad media es imposible no saben nada y no es muy difícil y esa es la razón nosotros escribimos ese libro con la idea de nuestros estudiantes después se vio que los lectores gustaban también este libro también los lectores que no son estudiantes porque ese problema de la edad media es un problema que todos tenemos es decir todos saben que la edad media fue una época triste y sombra y supersticiosa y bárbara y no sé en español pero en italiano se dice es una cosa de medioevo o no se llama medioevo en español también y al mismo tiempo todos saben que si se quema la catedral de Notre Dame a París es una tragedia para el mundo pero la catedral de Notre Dame es un artefacto medieval todos saben que la divina comedia de Dante o el cantar de Miozid son textos formidables pero son textos medievales es decir que tenemos que ver con esa edad media bárbara o suprema y eso hace que por comprender algo de esa época un diccionario puede ser útil oye Alessandro muchas gracias tu pasión por la historia es verdaderamente de agradecer vamos a intentar publicar un montón de libros tuyos sí 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 primero tu versión de las cruzadas que es una versión francamente reveladora que establece los verdaderos parámetros del choque oriente occidente y los términos del conflicto y la complejidad del mundo en el que suceden las cruzadas que no son las tres que todo el mundo conoce sino muchas más pero luego vamos a ver por dónde nos vamos en la siguiente edición pues muchísimas gracias Alessandro Barbero por tu tiempo ya esperamos con muchas ganas ese diccionario medieval y estamos en contacto y esperamos nuevos libros tuyos gracias a los lectores y lectoras y quédense en casa leyendo gracias a tutti gracias Rocío gracias Paco chao compadre chao qué tal amigas y amigos desde el fondo y de república de lectores bienvenidos otra vez ahora vamos a platicar de estas editoriales independientes que están publicando cosas muy interesantes en nuestro país y que podemos acceder a estos libros gracias a la librería virtual editoriales como con la que vamos a conversar hoy que es la editorial Antílope han puesto varios de sus títulos de descuento y han hecho mucho esfuerzo para que se den a conocer nuevas voces y nuevas formas también de editar entonces pues les doy la bienvenida Robin Meyer César Tejeda que además de que pues participan en Antílope pues son lectores voraz bienvenidos ¿cómo están? hola Esra feliz de estar aquí muchas gracias muchas gracias Esra muy contento de esta invitación y de todo el esfuerzo que estás haciendo para impulsar a las editoriales independientes si les gusta podemos empezar hablando ya que tenemos aquí a Robin con nosotros de este libro Tener que es una maravilla cuéntanos un poquito rápidamente Robin porque si no me equivoco es tu libro más reciente publicado por Antílope un diseño súper bonito entonces pues pláticanos un poquito de qué va a tener y qué podemos encontrar y por qué hay que leerlo gracias Esra pues Tener es un libro de poemas cortos principalmente tengo que decir también que lo escribí en inglés y la traducción es del maravilloso Ezequiel Seidenberg y son poemas muy hacia adentro ¿no? están como contados en voz de una especie de personaje que nunca está nombrado en el libro pero que se da a entender más o menos que es un hombre mayor que vive en una zona de mucho conflicto bélico y que está como reflexionando sobre varios momentos de su vida desde su infancia hasta su vejez entonces es un libro que tiene mucho que ver con lo difuso de la memoria con lo difuso también como de las historias que nos contamos sobre la vida propia ¿no? con cómo se va cambiando pues las vivencias que tenemos como filtrados a través de nuestras voces ¿no? porque para mí el libro un poco como explora la idea de que todos tenemos muchas voces tanto literarias si escribimos como interiores así a la hora de vivir ¿no? entonces pues es una especie de meditación sobre nuestras propias voces Le voy a pedir a Robin que tal vez nos lea un poema pero mientras ella piensa y se acomoda también me gustaría saber César ¿cuál fue su perspectiva a la hora de publicar este libro? sé que no es el primer libro que han publicado de ella su primer poemario con ustedes pero pues ¿cómo llegaron a él? ¿cuál es la apuesta? ¿qué lectores buscan? es interesante porque por un lado Robin es la primera y sigue siendo la única escritora que hemos publicado dos veces ¿no? en ediciones antílope entonces era parte de eso cuando Robin nos propuso este manuscrito para nosotros era todo un honor pensar en la posibilidad de que tuviéramos por primera vez una autora de casa ¿no? una autora que además una autora como Robin que admiramos y queremos mucho entonces que ella hubiera pensado que el lugar ideal para o sea que su primera experiencia hubiera sido buena o lo suficiente como para volver a acercarse con nosotros algo que nos honró mucho entonces este libro tiene ese gran valor simbólico para nosotros ¿no? que Robin se convirtió en la escritora de casa con él y bueno a mí es un libro que me encanta porque como que descubrí que el lenguaje poético es muy preciso para experimentar el pensamiento ajeno ¿no? es decir toda la indeterminación que hay o sea todo el azar que hay en el pensamiento se vuelve mucho más legible o mucho más amable a partir de la poesía entonces bueno para mí me parece un libro verdaderamente extraordinario pues para mí trabajar como poeta con Antílope y disfrutar de su trabajo como lectora también pues es un sueño siempre ¿no? hay una dedicación que ponen es un equipo extraordinario de cinco personas que pues que son que son amigos pero también son lectores extraordinarios ellos que tienen como una visión pues holística del libro en sí ¿no? o sea como de la experiencia de lectura que siempre es uno táctil también son libros muy bellos pero de precios accesibles que pues yo creo que como poeta ha sido como de realmente trabajo o sea ya nos conocíamos pero aunque no nos hubiéramos conocido creo que me hubiera parecido como trabajar con amigos también como hacer apuestan mucho a los géneros que sabemos todos que son más difíciles de vender ¿no? así poesía ensayo su primer libro fue una antología es una antología de muchos géneros y yo admiro mucho eso también o sea como que de tener de que tengan el valor así como de apostar justo pues por un por escritores como menos conocidos este jóvenes y también como de esos géneros que luego son más difíciles de colocar pero que tienen un lugar en esta conversación desde que hicimos esta operación para que los libros de Antílope pudieran estar en la librería virtual ¿no? creo que ha sido una de las editoriales que más ha llamado la atención ¿no? hemos tenido buen movimiento de ella por ahora entonces me gustaría saber ya con este abanico de géneros ¿no? y de autoras y autores que no estaban en las mesas de novedades comúnmente ¿qué libros se llevarían ustedes de la editorial ¿no? digo acabamos de empezar un proceso de hacer envíos gratuitos arriba de 500 pesos en el DF arriba de 300 pesos en Guadalajara ¿qué libros se llevarían ustedes para tener el panorama de lo que es Antílope bueno en primer lugar compraría y lo digo porque para mí es muy importante este libro Javin de Robin este sería el primero el segundo un libro que a mí me gusta mucho es una novela de Leonardo Teja que por cierto acaba de traducir Robin Myers así que eso también creo que pronto se va a publicar en Nueva York que se llama Esta noche del gran terremoto y que es una novela verdaderamente enloquecida y muy extraordinaria yo siento que así como se han escrito o sea que ha pasado o se ha discutido mucho sobre la gran novela de la Ciudad de México y de repente Leonardo creo que sin darse mucha cuenta escribió una extraordinaria novela sobre el inconsciente de la Ciudad de México y bueno y vale mucho la pena y en tercer lugar pues otro trabajo con el que me involucré mucho y que le tengo mucho cariño que bueno y que además estoy hablando de los libros que están ahorita en la librería porque hay algunos que no pudimos llevar que es Las mutaciones de Jorge Comenzal que es una novela una comedia genial que creo que tiene un rango muy amplio de lectores así que esos son los libros que recomiendo Robin tú como lectora no solamente digamos ya pensando en Antílope pues qué libros te llevarías ya para aprovechar estas opciones y este tiempo que hay de quedarnos en casa Pues dos más que quisiera destacar aparte justo iba a decir el libro de Laura Teja que es un librazo y creo que también como el panorama de un desastre incipiente es como muy propicio en tiempos de cuarentena y pandemia pero iba a mencionar también una novela más reciente que publicó Antílope que estará en tela de Abril Castillo que es un libro que tiene que ver con como las maquinaciones de una familia hacia sus interiores también y como que el trauma entre generaciones es un libro bellísimo como muy también como todo lo que hace Antílope como de un cuidado como libro es maravilloso yo me emocioné mucho me conmovió mucho leerlo hace unos meses y también quisiera mencionar el libro El sueño de toda célula de Marisela Guerrero que es uno de los libros como de más que más esperanza me ha dado últimamente es un libro de poesía que tiene mucho que ver por un lado como del asombro del mundo de las plantas de cómo se comunican pero también de cómo se comunica el conocimiento y la resistencia es un libro como sobre el poder de la comunidad en todo sentido en lo animal en las plantas y entre nosotros los seres humanos es una belleza para despedirnos Robin nos regalarías la lectura de uno de tus poemas que sería maravilloso y César si nada más nos comentas dónde podemos seguir toda la información de lo que vaya haciendo Antílope porque sé que ustedes también están haciendo actividades promueven talleres hacen un montón de cosas entonces si nos quedamos con esas dos visiones de ustedes ¿Quién sabe si habrá sido una granada o un accidente en moto o una máquina de alguna fábrica lo que le cortó el brazo pero de cualquier forma ya no está y lo que le quedó que lleva sin vendar hasta el codo parece blando como la cera esperando el autobús con su hija baja el muñón hasta la altura de la cabeza de ella y la acaricia el punto donde la trenza se abre ella levanta la mano con reloj amarillo de plástico para tocar la carne de lo que la arrancaron tal vez incluso antes de que ella pudiera recordar unos nudillos o un antebrazo con pelo y le da una palmadita al extremo del brazo del papá como si fuera de ella soy una niña soy lo que amo y lo que amo es mío llega el autobús que maravilla ¿dónde nos podemos seguir? mira muchas gracias por comentar esto porque en efecto empezamos cuando empezó todo este asunto de la cuarentena nosotros llevábamos poco tiempo de haber rentado un pequeño espacio como oficina y una de las ideas era que para que el espacio fuera autosustentable pudiéramos impartir talleres en él entonces con toda esta ola de Zoom y de las clases por Zoom pues dijimos tenemos que seguir pagando esa renta y comenzamos a ofertar estos talleres en línea y por fortuna les ha ido muy bien entonces bueno que hay que le echen un ojo justo ahorita acaba de salir uno que se llama contra la página en blanco que va a impartir Paola Gómez así que pues quien esté interesado pues bueno tenemos ahí unas redes sociales muy vivas en Ediciones Santilope en Twitter o en Facebook ahí estamos chicos pues muchísimas gracias muchísimas gracias por el trabajo que hacen por lo que escriben por promover así nuevas voces y pues por creer en los libros físicos también en unos en unas situaciones tan complicadas ¿no? y amigas y amigos desde el fondo pues ya saben acérquense a Antilope y quédense en casa leyendo sus libros y a Robin Meir muchas gracias Dentro de la colección popular en la serie de nuevo periodismo que son estos libros de Lomo color verde olivo y que hacemos en coedición con la Universidad Iberoamericana hoy queremos hablarles de El Pequeño Ejército Loco de Gregorio Seltzer esta obra fue publicada por primera vez en 1958 antes el autor escribió Sandino General de Hombres Libres en el 55 y complementan un retrato magistral de Augusto César Sandino este luchador social revolucionario a través de testimonios escritos por hombres que lucharon en la batalla con Sandino cartas y otras fuentes bibliográficas hemerográficas que permanecieron inéditas hasta que Célcer las rescató para construir estas páginas que van revelando intimidades de los combatientes que estuvieron en esas batallas ¿no? ellos confrontaron a las tropas invasoras norteamericanas y lograron expulsarlas del territorio nicaragüense ¿no? Justamente uno de los objetivos de Célcer en este libro pues es hacer el rescate de esta figura de Augusto César Sandino que pues como poco simboliza la libertad en Latinoamérica ¿no? Además retrata también ilustra el funcionamiento de las relaciones entre Estados Unidos y los países latinoamericanos las narrativas que se construye ¿no? para justificar sus acciones y que podríamos perfectamente extrapolar a la situación actual ¿no? Y bueno al analizar toda esta variedad de documentos pues los doctores logran recrear el ambiente social político de Nicaragua de México de Estados Unidos y como les decía pues recrear la imagen de un hombre que se negó a ceder la soberanía de su país pero para contarnos un poco más del autor de Gregorio Célcer está aquí conmigo Andrés Ruiz hola Andrés hola Rocío qué gusto estar con todos ustedes pues mira a mí me da mucha alegría que el Fondo de Cultura Económica publique un libro de Gregorio Célcer porque es Gregorio Célcer es un referente del periodismo latinoamericano del siglo XX desafortunadamente poco conocido ahora pero que merece estar nuevamente entre nosotros tiene una enorme cantidad de méritos Gregorio él trabajó y publicó muchísimo en Argentina publicó en la prensa publicó en Raíces publicó en Marcha de Montevideo la revista de Carlos Quijano y en México bueno colaboró en el día en la jornada en el financiero y colaboraba también con proceso en 1976 la triple A lo amenazó de muerte lo cual era verdaderamente muy serio y él se exilia con su esposa y sus tres hijas vienen a México en México hace una labor yo creo que de las más la parte más productiva de su vida la vivió en nuestro país y hubo una una muy afortunada situación que en la Flaxo con el gobierno de México lograron rescatar su biblioteca que era más o menos de 12 mil volúmenes y esa biblioteca se la quedó Flaxo está ahí pero más importante aún pudo rescatar todos sus papeles Gregorio era un hombre obsesivo y juntaba y recortaba cuanto papelito había eso que hoy para nosotros está a solo un teclazo para conocer una historia antes era recortar pegar hacer folders y llegó a juntar más que cerca de 200 cajas esa era la y esa fue además la enorme labor que hizo su esposa Marta Ventura su compañera de toda la vida a quien yo creo que hay que hay que reivindicar en este trabajo mucha de la precisión de la de la de la precisión en los escritos de Gregorio se deben a Marta yo alguna vez me tocó verla en la cocina de su casa recortando pegando en carpetas dando es una maravilla bueno este 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 archivo lo lo compró la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y hoy está en resguardo ahí ese archivo es tan importante que de de hecho hay más de 30 tesis que se han elaborado a partir de él y esto es extraordinariamente importante otra cosa que hizo Gregorio muy importante fue de los primeros que empezó a documentar la labor de la CIA en América eso que que se negaba constantemente que se decía que era una una idea conspirativa absolutamente absurda pues Gregorio lo documentó de hecho de hecho hay un libro que se llama la CIA en América Latina del mismo Gregorio y otra de las cosas pioneras que hizo fue el desmenuzar la labor de desinformación que orquestaban las agencias de inteligencia y las oligarquías en América Latina eso que hoy llamamos fake news esta labor de desinformación como decía Goebbels mentir tan frecuentemente hasta que la mentira se vuelva verdad bueno eso era muy común y él lo logró desmenuzar de una manera muy importante él trabajó en varias agencias por ejemplo en Interpress en la IEPS Interpress Service y en Prensa Latina donde consiguió con uno de con uno de sus grandes amigos en la vida que fue Julio Cortázar fue tan importante la labor de desentrañar y de ubicar y de volver al primer plano a los grandes combatientes en contra del friburusterismo yanqui en Centroamérica pero sobre todo en Nicaragua como Benjamín Celedón y desde luego Sandino que fue condecorado con la máxima orden del gobierno del gobierno sandinista para un para un personaje extranjero esta es decir su trabajo de investigación como periodista de investigación y como historiador formó a muchas generaciones en esta historia que no estaba contada en los libros de texto esa historia en su recta de América Latina que tanto ayudó a ver una visión crítica y a tener una visión crítica y a profundizar en este intervencionismo imperialista el cual documentó muchísimo con todas las invasiones y las intervenciones que tuvo este este es Gregorio Selser un gran periodista un gran escritor un personaje que no debe ser olvidado y justamente para que todos los lectores tengan la oportunidad de acercarse a esta obra vamos a ofrecerles como lectura gratuita durante una semana el pequeño ejército loco para que desde nuestra página puedan las lectoras y los lectores acceder a este libro y pues les recordamos que se queden en casa leyendo y lectoras